¡Muy buenas a todos chicos y chico de nuevo de Resident Evil 4 Remake! Y en el día de hoy estamos en el modo mercenarios Y estamos ahora con Luis Eran, nuestro personaje que aún no lo hemos usado Pero lo vamos a usar bastante peculiar porque vamos a usarlo solo con el francotirador O de nada como lo quieran llamar, así que deseenme suerte, dejen ese épico like Suscríbanse, compartan y activen esa gran campanita que ayuda muchísimo a ese canal Le rompí el brazo y aún así no murió Pregunta del millón, no sé cómo se derivó Así que bueno, no importa Murió Ahorita, pero déjame boludo, es que estos tontos me siguen hasta las... Hasta mi casa para decirnos de hacer eso, bueno no importa Buenísima Buenísima ¿Por qué hay un cuchillo de botas? Llegadoras Buenísima, corre bro Buenísima, casi perdimos el combo Ah, qué es fe Buenísima Vamos Vamos para acá Vamos para acá, también vamos a usar las cuchadoras y de verdad por si acaso chicos Y esto es loco, loco, boludo Estaré loco, estaré loco este hombre Estaré loco, estaré loco este hombre, chicos Estaré loco este hombre Set Este sí lo puedo dar Buenísima Pero nos están dando cuenta que no me están dando balas de Franco ¿Qué tal sería? Son las cuchadoras Y cosas que no me sirven ahorita Pero bueno, no importa 10 muertos ya vamos Buenísima Buenísima Balas de Franco, buenísima Se necesitaba Vamos a él Eh Pero Pero, pero El cuchillo Es el cuchillo, bobo Es que Es que juro que a veces el juego se bogea tan feo Que me da enfado Porque es que literal Aquí puedo dar el cuchillazo ¿Por qué? Ah, que no tengo cuchillo Ya me di cuenta Dios, ¿qué le pasa a esto? Están muy evosivos Están muy evosivos esos hombres Era el cuchillito Era el cuchillito Era el cuchillito, chicos Era el cuchillito Vamos Palazo Buenísima Otra más Buenísima Buenísima Tenemos balas de Franco Lo importante Monta otro Monta otro Monta otro ¿Cómo puedes sobrevivir? No lo sé Tú dime, boludo ¿Cómo puedes sobrevivir en eso? Granada Por tontos Se me cae mal Buenísima Vamos por aquí Toma, bobo Tenemos tiempito Buenísima Tenemos tiempito Vamos Cuidado ¿Por qué me dio balas de pistola? No tengo pistola ¿Por qué me dio balas de pistola? ¿Saben? Pero, qué pendejada Qué pendejada Qué pendejada Qué pendejada Ah, pero es que es tonto Es tonto Es que son Si no son tontos Son bobos ¿Qué es bobo? Luis Era Para posiblemente Me está cayendo mal Luis Era Pero bueno, no me importa A ver, no me sale tan bien O sea, ahorita voy a ver Lo que puedo hacer Para practicar un poquito Con él Que se dan cuenta Estoy jugando muy mal Y me siguen apuñalando Me siguen apuñando Los derechados De esos Pegadora Vamos Buenísima Activamos el poder Buenísima Vamos por aquí Uh Mamita Aquí podemos activar El poder otra vez Vámonos Vamos Vamos Bueno, sin balas Es lo que me toca Sin balas ¿Cómo puede ser posible? Es que mi Mi pregunta es ¿Por qué no dan balas de Franco? Si tengo de todo ¿Saben? A ver, si tengo de todo ¿Por qué no dan balas de Franco? La pregunta sería mía Es la pregunta seria En la que me estoy basando El juego Ahorita Buenísima Muy desgraciado ¿Qué? What the fuck Buenísima ¿Cómo de 10 esa? Buenísima Vámonos Una bala de Franco Una bella bala de Franco Chicos Y cuchillo y devota Lo que importa Cero cegadoras Pero bueno Es lo que importa Solo con el Franco Estoy haciendo una partida Bastante lamentable ¿Saben? Estoy haciendo una partida Más lamentable de mi vida Aunque bueno Se mataron ellos mismos Así que Gracias por eso Que me dan balas de pistola Pero no tengo balas de pistola O sea O sea Ni tengo ni pistola Una pregunta en mí ¿Por qué me dan balas de pistola? No tengo pistola Tontos No tengo ganas de vivir ahorita No tengo ganas de vivir chicos No tengo ganas de vivir ahorita Otra vez Cero balas ¿Saben? Esta es mi pregunta ¿Tengo tantas balas de pistola? Pero no tengo Nada más Pero el que esto Va a ser difícil Solo a Franco Si me dan cuenta Solo a Franco Es difícil Uy Celadora Buenísima Esta celadora Buenísima Cuchillamos Y me muero yo mismo Buenísima Pero Es que es Buggeada Y buggeada Tras buggeada El juego de juego Está buggeada Tras buggeada Ahorita el juego Chicos Vamos Otro menos Y no loco De la masacera vino Ponemos Mita Vámonos Buenísima No falle Eso Dejame Boludo Allá Vamos ¿Qué hay aquí? Nada Uy Me metí un punitazo Tranquilidad Aquí hay muchos Granadita Buenísima Buenísima Aquí hay más Granadita Gran potencia Buenísima Cogemos todo Cogemos todo Ahora sí Por fin malitas Por fin malas Chicos Por fin malas Después de mucho tiempo De sufrir Otro menos Otro menos Dios 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 la que me he llevado Creadora Vamos Vamos Aquí debe haber el tiempo Me imagino Sencillamente Aquí hay tiempo Dios Lo que me Marqué aquí Dios lo que me acabo de marcar Buenísima Dejame más tiempito Buenísima Dejame más tiempito Dejame más tiempito Dámelo guapis Thank you A ver Superamos el récord Lo superamos Bastante Bastante bien No voy a explotar Había que ir a explotar Ahora montamos aquí Amontonemos gente Amontonemos gente Amontonemos gente No nada Buenísima Buenísima No Las hermanas Gemelas Las gemelas No tengo eso Uf Esto me puede salvar la vida Me puede salvar la vida Chico Me puede salvar la vida Muchísimo Vamos aquí a la otra Me puede salvar muchísimo Buenísima la vida Vamos a gritar Vamos a frotar Buenísima Vamos a gritar la vida 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 Pero qué falso No me muero Uf Qué falso Qué fue Tienen en cuenta lo falso Supuesto Fue demasiado falso Pero estamos Hagan bastante bien La verdad Estamos haciendo bastante bien Esta modación Creo que me tengo Argonísimo No Vamos Vamos Muy desgraciada Muy desgraciada Dios Cómo aguanta Cómo aguanta La muchacha Cómo aguanta La muchacha Chicos Creo que murió Qué Pero Si se dieron cuenta Las tonteras Que a veces pasa En el juego Es que es de locos Pero nada Buenísima Vamos Ah pero ¿Por qué no se mueven Gracias Vamos Vamos Bienísima Dios Maldito pulpo Desgraciado Otra vez Perdí el bonus Malditos pulpos Jódanse Jódanse pulpos Vamos Buenísima Ah que asco Ahora vamos Otra vez Cargamos ¿Qué es lo que hay Dios Triple kill Triple kill Chicos Triple kill Buenísima No No Estaba Estaba yéndome Para otro lado Chicos No Qué falso Fue el juego No Fue falsísimo El juego Qué asco Qué triste Qué asco Ah hubiera estado Ípico F F Físima Físima Vamos S Buenísima Nivel S Me sirve Me sirve Nivel S Me sirve Demasiado La verdad A ver Sin practicar La verdad Jugando Una única vez 390 Más que el Leon ha sacado La verdad Y con Hungry Que no se le ha sacado Ya ese plus Pero bueno Gente Hasta aquí el video Y nos vemos Muchísimas gracias Me despido Adiós Y chau chau Chau